La exposición se titula Espacio Límite y es el trabajo que he realizado durante unos cinco años, más o menos, en el que he ido acumulando una serie de piezas que forman la instalación central y luego unos cuadros que, con una técnica muy especial, mucha geometría, vienen de dos partes, una que es partituras de silencio y otra que es enneagramas. Enneagramas porque es un número infinito o indeterminado de líneas que configura unos espacios al que yo pretendo darle un aire tridimensional. Lo más importante es el asunto de la pérdida, de la forma, que es para mí la forma. La forma es siempre la definición que deja fuera todo lo demás. Es decir, tú cuando eliges una forma estás despreciando toda una cantidad de posibilidades que ya no vuelven. Por eso se llama esta pieza, se llama Futuros Perdidos, porque es un futuro que se ha perdido como tantos. Y es una reflexión sobre el vacío, la forma, la tristeza que deja la opción de una cosa ante otras. Es una aproximación a una ciudad ideal, pero también a una partitura. Es decir, tiene un aire como de partitura musical. Podría incluso, digamos que se debería ser interpretada. Y cada vez se interpreta de una manera. Es decir, según el lugar donde estés y como estés, pues la interpretas de una manera diferente. Yo estoy sorprendido de que aquí venga tantísima gente. En los dos días que pasan, en las tardes que he pasado, ha venido un montón de gente, se ha interesado mucho. Me han preguntado todo, desde las técnicas hasta los significados. Y la verdad es que ha habido una relación muy buena. Sorprendentemente, ha despertado bastante interés entre la gente más normal. Uno de ellos me dijo, yo soy una persona normal, pero me gusta. Y eso para mí es muy importante. Y eso para mí es muy importante.